¿Qué pasa con el gol? ¿Había presión por ganar tras el resultado de ayer del Atleti-Barça? Bueno, sabemos que era importante ganar el partido, porque sabemos que los dos que están arriba de nosotros han empatado, intentamos acortar los puntos y es eso que nosotros tenemos que hacer hasta el final del campeonato. Oye, vaya partidazo de Modric. Sí, Luka está muy bien, está ayudando mucho a nosotros, no solo en este partido, pero en los partidos anteriores está jugando muy bien. Y ya la última mañana, Balón de Oro, para Cristiano, ¿tu voto? Sí, si yo pudiera votar, votaría en Cristiano, porque lo que ha hecho este año, el año pasado, ha sido increíble, y bueno, yo creo que se lo merece. Hola, Pepe. Hola.